Primero, muchas gracias por venir. Lo que hacemos hoy es un intercambio de experiencias en materia demográfica de lo que son buenas prácticas desarrolladas por demás personas individuales y que demuestran también que hay ejemplos de cosas bien hechas desde el punto de vista personal en materia demográfica y que nosotros tenemos la obligación de dar a conocer, de favorecer, de extender en el futuro para que lo conozcan también otras personas y sean buenas prácticas en el ámbito demográfico. Es la tercera actividad que hacemos en este sentido. En el pasado hemos hecho ya varias que ustedes ya conocían y la de hoy tiene cuatro partes, cuatro grupos de personas que nos vienen a presentar su experiencia. En primer lugar, es un intercambio intergeneracional entre dos personas de diferentes generaciones que pueden demostrar que viven juntos y aportar cosas en común. Tenemos a Nila y a Alba, que luego tienen la posibilidad de ustedes a su disposición para poder hacer cualquier pregunta y donde demuestran desde ese punto de vista la posibilidad de lo que un joven puede aprender de una persona no tan joven y de lo que una persona no tan joven puede aportar a un joven en términos de intercambio, de compartir vivienda y que también es una muy buena experiencia desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista también de la experiencia que luego yo nos contarán. En segundo lugar, tenemos un empleo creado en el mundo rural, en este caso José Antonio, vinculado al sector forestal, pero podría ser una experiencia que hemos tenido en el pasado en el mundo agroalimentario, donde es alguien joven que se puede poner en el mundo rural, su negocio, su actividad productiva y por tanto desarrollar su modelo de vida en torno al mundo rural. Tenemos luego otra experiencia de lo que es un comercio también en el mundo rural, tenemos a Vanessa, que la tenemos aquí, y a la alcaldesa Carmen de ese municipio, donde es una experiencia de una persona joven que pone un negocio de un comercio en el mundo rural, que con ello además están dando un servicio a personas en el territorio que de no ser por ese comercio, pues tendrían que comprar en la ciudad con el coste de desplazamiento que supondría, con lo cual primero es un puesto de trabajo en el mundo rural y segundo es la posibilidad de que muchas personas puedan seguir viviendo en el mundo rural porque tienen un servicio, un servicio que no puede proveer la administración, porque la administración puede proveer un servicio público, la sanidad, la educación, las redes sociales, pero no puede proveer un servicio desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista privado. Y por último tenemos a Mónica, que es una experiencia de una persona muy bien formada, preparada, y que toda esa experiencia y formación que ha adquirido en el extranjero nos la trae ahora a Castilla y León y por tanto, por así decirlo, es un inmigrante retornado. Es una persona que se ha formado en el extranjero, que ha desarrollado su proyecto vital y que ahora encuentra en Castilla y una oportunidad de traer su experiencia vital para desarrollar a nuestra tierra. Por lo tanto tenemos varias experiencias que van desde la posibilidad del intercambio generacional, como un joven puede tener una experiencia de vivir con una persona tan joven y ahorrarse desde ese punto de vista, también parte del coste de la vivienda y desarrollar su modelo vital. Como hay dos personas que en el sector agrario y ganadero y forestal o en el sector comercial pueden desarrollar su modelo vital en torno al mundo rural y como hay una persona también que su experiencia vital fuera de Castilla y León la puede ahora traducir en términos de talento a nuestra propia comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que es verdad que construir políticas demográficas pasa de empezar de abajo arriba, desde las personas, desde experiencias positivas en materia demográfica, de gente que pueda aportar su experiencia y que ojalá hubiera muchos más casos como estos que nosotros queremos apoyar, queremos seguir estando al lado de estas iniciativas para que muchas de esas se produzcan en el territorio y por tanto para que Castilla y León tenga un futuro demográfico mejor del que tuvo en el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!